Hola, buenas tardes. Yo me llamo Elizabeth y soy seguidora de Alain Pupo de YouTube y soy seguidora de Alain Pupo de las redes sociales hace mucho rato, más de dos años creo ya. Bueno, lo que les quiero contar es, yo tengo los amuletos de nuestro querido guía previdente Alain Pupo, los tengo y siempre que voy a dar un viaje, a donde quiera que voy, yo llevo los amuletos míos, porque yo le tengo mucha fe. Lo que les quiero contar es, yo fui hace poco ido a un lago y he tenido varias experiencias, ¿no? A un lago y se estaba formando una tormenta en medio de aquel lago. Bueno, cuando estábamos tratando de ir para atrás para llegar a la orilla, la tormenta dijo, aquí estoy yo. Empezó el viento fuerte aquel, el viento fuerte, el bote virándose para todos los lados. Bueno, yo estaba aquí para allá, para acá, todos los lados. Entonces no sabíamos qué iban a hacer, no podíamos llegar a la orilla. Entonces, hasta el agua se estaba metiendo en el bote y nosotros pensamos que nos íbamos a virar en medio del bote y había otras personas ahí en la misma situación. Y bueno, aquel fue un, parece que iba a haber un atornado, era lo que estaba apareciendo, que iba a haber. De pronto yo agarro así los amuletos de la abuelita Aida, los agarro a los apliqueto, miro al cielo y digo, abuelita Aida, abuelita de Alain, por favor ayúdame a llegar a la orilla, ayuda a todas las personas que están aquí para poder salir de esta situación. Por favor ayúdame a abuelita Aida, que la tormenta se calme, que se va el viento, que el bote no se vire, que no entre más agua. Terminando de decir eso, hubo una calma total, del viento de todo. Fue increíble, increíble y poderoso. Poderoso que es la abuelita Aida. Crean, crean en Alain y en la santísima abuelita Aida que es una angelita, un angel. Sinceramente te quiero mucho. Ay, gracias. Gracias por estar en mi vida. Gracias.